Nos dejó el avión Nos dejó el pinche avión Porque mi esposa se levantó tarde Eche la culpa al viejo, no, se levantó la mujer tarde No me levanté tarde No, no se levantó tarde, pero prefirió bañarse bien concha, bien a gusto Y todavía me levanté a las 3 y le dije, vámonos, vamos a salir No, todavía no, todavía no estaba lista, pero está bien Nos vamos a las 3 de la, a la 1 de la tarde A las 2 de la tarde se ve el avión Así que, Corpus, nos vemos en un ratito Vamos a llegar en la noche A la hora de la lluvia No, y a la hora del baile, así que vamos a desayunar Miren, eso es lo que estamos comiendo Chilaquiles verdes y rojos Miren Llegamos a Jamal, miren Pero ahorita ven así, pero Pero no, así no va a estar Así no va a estar, va a estar Lleno Así que Así que todo esto que ven así Va a estar Lleno Ya comimos No vieron porque se me olvidó grabar Tenemos mucha hambre Donde íbamos a ir, está cerrado Y venimos a otro lugar Donde se me hizo más buena Se me hizo más buena aquí ¿Sí? Sí ¿Cuánto sería? 40 ¿Se fijan cómo me hace? No quiere cargar nada A ver Están bien buenos Se vienen a la barca Y ven en la querida central Viaja enfrente Vienen estos churros Bien buenos Ya están fríos Pero fríos somos Están buenos porque Hay muchos que están fríos Y sean bien feos Esos no Están muy buenos Ya nos vamos a Jamai Ya gratuito Yo creo que vamos a bajar A la plaza Vamos a ir a misa Y me los voy a llevar Nomás viene a agarrar aguas Y unas paquitas Tiene esta tienda Que está aquí cerquita De la casa Así que Vámonos a la casa Vamos a ir a sacar algo Que tenemos de las maletas Son nomás unas cosas Con nuestras sobrinas Y Vamos a necesitar Regreso Aquí echábamos Cuando éramos novio Allá no se Allá no queda Es escaleras Tienen banda Pero No queríamos ir de metichas Porque es como Pura familia Y todos se nos quedan Viendo así como ¿Quién son? Pero Al rato vamos a ir a la plaza Pero Se pone chingón la plaza Vamos a ir a la plaza Al rato Y vamos a ir a ver Qué va a haber de banda Así como acá Que escuchan Hola Juntos todos Milen No Si No Si ¿Quién lo conoce? Es el más reconocido De Jamai Marquito Marquito Gracias 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 A Dios que se ha quedado Entre nosotros En un sencillo Trozo de pan Les damos aplausos A nuestro señor Jesús Al rey De reyes Al señor De señores Ya vieron Está lleno Miren Y si no llueve Si es que no llueve Que ya está lluviendo Ya está chispeando Pero con el chingón Oye Así que Espérense Miren Está lloviendo Miren 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video